En estos cerros de aquí de México, es el Cerro Bravo. Allá nos tapó. Este es el Cerro del Fuerte. Este es el Cerro del Fuerte. El que está cerca de Cueramar. Ya vieron, cerca de Cueramar. Acá en puro cerro. Todavía se ve el Cerro del Fuerte aquí, miren. Bien bonito. Para acá en México, es puro cerro. Y maguey, miren, puro maguey. Ahí para arriba suben hasta ahí. Suben para arriba, hasta donde pueden subir. Sí, está bien alto, para arriba está bien alto. A buscar más. Miren las nubes. Otra que se sube, nomás andan a la ruta. Parece un volcán. Las nubes se ven como un volcán que le sale ahí el último. Y qué bonita. Acá está otro cerro, miren. Oye, me voy a encontrar ese lujo. No, sí, pero es otra parte una vez. Sí. Es muy grata, no. Te puedes mirar en tu cuerpo. Sí. Miren qué bonito. Mira qué bonito se ven los cerros. Puro cerro, miren, puro cerro, por donde queda que camina. No se le pude explicar. ¿Qué monumento es este? Ah, pero sí. ¿El monumento de qué? El monumento aquí en Corralejo. José María Morelos y Pavón. ¿Quién? José María Morelos y Pavón. José María Morelos. Oh, José Manuel. Morelos y Pavón. Morelos y quién sabe que ya ve. Había un carro atrás y una Martina. Corralejo, Guanajuato. Bienvenidos. Una del padre. ¡Feliz viaje! Una puercota Sí, aquí andamos En el camino En Corralejo Los nopales Nosotros sí nos gustan los nopales Y la soda en bolsita Pero si te la comes ahí Te toma la soda ahí en la comida Te la dan en envase No necesitas bolsita Aquí si no se fijan Se cae pura piedra Aquí se va y se cae uno Miren, vamos aquí en Pénjama Y miren Todo lo que venden aquí Aquí están Los nopales Aquí están las callecitas Bien chiquitas Aquí adentro del mercado Miren, muy angostitas Apenas camina la gente Mira nomás Aquí anda hasta un perro Aquí adentro del mercado También tiene hambre Oh my God Me asustó el perro ¿Quieres salir en la cámara? El perro Aquí nos viene Siguiendo el perro No, primero de la cabeza ¿Qué es eso? Mira 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 Aquí venden Un poquito Ya salimos Para afuera Acá Para afuera Las donas Los dulces Miren Ahí está una Aquí mismo Ya los tiene ahí preparados Mira ¿Cuánto? 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 No, 20 Igual que ayer 20 50 pesos Reparados ¿20? ¿Para qué quieres? ¿Cuánto? 20 pesos De nopales Bien ricos ¿Tienes guayabas comer? Para guayabas ¿Qué guayabas? ¿Qué guayabas? Nopales Chayotes Chirimoya Ahí los están pelando Miren Bien ricos Dijo que iba a querer Más maduras Miren Ahí está la mesa Más amarilla ¿Sí? Gordo Cada uno es un puesto Cada quien es un puesto Si ya le quieres Comprar a la señora Comprar a la señora ¿No tiene verdurita? Ahora, dígalo ¿No está? Tiene que estar preparada Porque te digo No, sí Pero si ya la tiene preparada No, es que todavía no se la es Allá tiene la señora Ah, son los mismos Son los mismos ¿No han puesto los dos? No, no, más que le diga Órale Ah, qué Están pelando nopales Ya los tienen bien preparaditos Aquí es el mercado de Tentamo Ay, Álvarez Tenías que ser Tenías que ser El mono de ¿De alambre o qué? ¿De alambre o qué? De cine ¡Hola, bien! El mono de cine Le digo que José le... Aquí está la iglesia Mira, de Pénjamo Aquí estamos en Pénjamo Aquí están todos los que bolean zapatos Todo, todo es en el jardín Aquí está, miren Pénjamo Pénjamo Los portales Pero tu madre no Ahí está el taxi ¿Quieren usar un taxi? ¿Quieren usar un taxi? Taxi Mira el agua Mira el agua Ni tiene agua la fuente, miren Está bien pobre Ahí está un pájaro Oh, my God Oh, my God ¡Oh, my God! Ay, mira el árbol Oh, my God Mira el árbol también Mira el árbol también ¡No, mira! Aún las larga Las largas también Son dos, ¿no? Esos pinos Pero mira que gracioso Oh, my God Está bien alto aquí están los pinos y se ven allí por el parque es muy altísimo porque tiene de la pata bien grueso ya tiene muchos sonidos bien alto 100 años 100 años 100 años toda la calle aquí andamos en guanacuato aquí están las guayabas los coconoces los nopales ya nopalitos cociditos chayotes ya cociditos guayabas cilantro fresco donde están los chayotas denme uno de los el más grande si veinte aquí este aquí andamos en el tianguis de pénjamo guanacuato ay ya ya tengo hambre ahorita vamos a comer ya primero ya tenemos hambre si si de los que ya están preparadito si 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 esta me gusta mas el guarachito esta para que hagan el chocolate las tortillas de harina aqui esta don miguel hidalgo y costilla a ver si se sale bien porque esta el sol aqui esta la iglesia este es el jardin de penjamo aqui estan pelando nopales dile a tu hija que estan pelando nopales si es el nopal blanco del cerro por un nopal del cerro del blanco y del bueno verdad aqui hay elotes no mas para el antojo jejeje aqui estamos a la fruta con chile la prueba oh gracias nosotras compramos dos de esos pero yo no voy a dar la prueba una de esos uno de esos vasita de surtido si para llevar a cuanto estan? a como los da eso sabe 95 pero lleva jugo de naranja ah esta bien si ah son los que lleva jugo mas o un camaro bueno pues es que siempre dicen que hay unos pedazones aqui esta el jardin de penjalo no no nomas dice ruta del tequila ruta del tequila a camaro de guanajuato caminos de guanajuato caminos de guanajuato caminos de guanajuato caes are tupa nosotras se com 1994 caminos de guanajuato alla gente Salida de Cueramaro a Irapuato Sí, con el mar Chorizo Con el mar Chorizo Con el mar Chorizo Ajalá traje las tropicas las aquí a la próxima No, con el mar Chorizo Con el mar Chorizo Agrabas en la casa Chorizo Agrabas en la casa Chorizo Agrabas en la casa Chorizo A mi dame darle vuelta Van a asistir Acá A sacarle No, ella sale de aquí Aquí está la glorieta Aquí está la glorieta Aquí está la glorieta En Cueramaro De Guanajuato Ya no nos alcanza a ver muy bien Pero ahí está No nos alcanza No, ese como Como uno va en camión No se puede No se puede No se puede No se puede No se puede